Claro, en este momento lo que hace el proyecto es, con el bosque exótico que se explota, es construir viviendas sociales. Ahora, esta casa que ustedes ven es una casa autosustentable, que es la idea de cómo debiese hacerse una vivienda autosustentable. En este momento a la gente no se le está entregando una vivienda de estas características o con paneles solares, sino que esta casa es la muestra de cómo debiese hacerse. Ahora, se supone que el gobierno regional debiese conseguir los recursos para entregar una casa básicamente como esta, y que sea autosustentable, que pueda aprovechar la energía solar para generar su electricidad. Esa es la idea, pero no necesariamente que en este momento se esté haciendo, se estén entregando como estas. Ah, ok. Es la propuesta. Es la propuesta, esta es la idea. Así debiese ser. Y esperamos que se haga, al menos en los metros cuadrados, en la madera que se usa, sí sale de la reserva. Ahora falta financiar, por ejemplo, que cada vivienda tenga los paneles solares que tiene esta, con el tipo de ventanas termopanel, con una buena aislación. Porque en la región, lo normal es que se construya una casa con paredes de tres pulgadas. Y para aislarnos más del frío, las paredes tienen que ser mucho más gruesas. Entonces ya cambiar entre seis a siete pulgadas, el doble de lo que una construcción normal tiene en la región. Es cambiar un poco el tema cultural. Y es posible que haya que invertir más. Pero una de las ideas es que Coyeque es una de las ciudades más contaminadas del país. Por la emisión del humo, de las cocinas a leñas, de las combustiones. En época de invierno, Coyeque está muy contaminada. Entonces una de las ideas, a través de una vivienda autosuficiente, autosustentable, es que también la calefacción, permita usar otro tipo de calefacción que no sea la leña. Porque la leña es la que produce en el imperno mucho más humo. Porque es un tema cultural, es difícil cambiarlo. La cultura es usar calefacción a través de la leña. Y eso es lo que se busca con una casa como esta, para que los habitantes de Coyeque puedan usar otro tipo de combustibles y no la leña.